Santiago del Estero tiene una rica historia. Hay hombres y mujeres, personalidades y personajes, que aportaron para escribirla. En estos últimos 50 años fuimos parte de ese maravilloso capítulo y protagonistas de esa historia. En busca de testimonios, experiencias y vivencias, vamos a caminar las calles de ciudades y a recorrer los caminos para desgranar y conocer más sobre nuestras costumbres, tradiciones, nuestro presente y cómo miran los santueños al futuro. Futuro del que queremos seguir siendo parte. Ha transcurrido medio siglo y en el afán constante de servir a la historia y a la cultura, el compromiso es saber cómo los santueños atesoran en sus memorias y en sus retinas miles de recuerdos y anécdotas que merecen y valen la pena ser contadas y conocidas. Salimos de Santiago del Estero para visitar una provincia vecina. La provincia de Tucumán, a 170 kilómetros de la madre de ciudades, llegamos hasta este lugar para conocer la rica historia, las costumbres y las tradiciones de aquellos santueños que dejaron su tierra natal para radicarse aquí. Comenzar una carrera universitaria, mucha gente ligada al deporte, pero que conserva todavía en sus retinas y en sus memorias las vivencias que tuvieron desde pequeños, desde chicos y hasta adolescentes en nuestra provincia. Nos ponemos cómodos en este sábado de mediodía para compartir un episodio de más de 50 años con nuestra gente, en este caso, en esta nueva entrega, con los santigueños que dejaron su tierra para radicarse en esta provincia y dejar aquí su vida y por supuesto proyectar su futuro. En la actividad que tenemos nosotros a través del centro de residentes santigueños, bueno, nos vamos acostumbrando cada vez más a recibir de manera más permanente y continua a compromisarnos, así que es un gusto y un honor. Bueno, Daddy, presidente del centro de residentes santigueños aquí en Tucumán, ¿hace cuánto tiempo? No, nosotros hemos repotado el centro hace un par de años, pero bueno, el centro tiene toda una historia, digamos, ¿no? El centro comenzó a funcionar en la década del 60, con figuras que después tuvieron grandes trascendencias a niveles académicos, profesionales, figuras como Humberto Ávalo, Washington Ávalo, Roberto Santucho, o sea, muchísimos santigueños que en su momento, estamos hablando de una época donde Santiago del Estero no tenía alternativas para ofrecer a muchos jóvenes en esa circunstancia de abrirles una posibilidad de una carrera universitaria. Bueno, eso pasó con toda esta gente y con muchos otros que después vinimos, con las mismas alternativas y las mismas posibilidades de estudiar y tener un título profesional. Nosotros calculamos que al margen de toda esa camada de gente que vino a estudiar, por supuesto también tenemos acá muchísimos santigueños en el interior, donde primero venían en una época en karate de golondrina para trabajar en la zafra azucarera y al tener más continuidad, bueno, se fueron afincando. En el este tucumano hay una gran cantidad, no hay ninguna localidad o colonia donde no existe una familia santigueña. Calculamos nosotros que acá en Tucumán debe haber aproximadamente 20.000 hogares que tienen un origen santigueño, hogares. Daddy, usted prácticamente en la tonada ya se le nota o se le ha ido nuestra tonada santigueña, ya prácticamente es un tucumano más por los años que lleva erradicado aquí en esta vecina provincia. ¿Por qué viene usted a Tucumán? Hay mucha historia, ¿no? Porque por un lado tenemos, como dice usted, las posibilidades académicas, Santiago del Estero hace muchos años atrás no las podía brindar, entonces muchos santigueños se venían a estudiar aquí a Tucumán, pero en su caso está ligado al deporte. Coméntenos cómo empieza su historia de erradicarse en Tucumán. Exactamente. Bueno, yo tengo la suerte de participar y ser campeón argentino juvenil en el año 69. ¿De básquet? De básquetbol. Entonces en ese momento acá en Tucumán había un club muy importante, muy reconocido a nivel país que era el Club Caja Popular. El Club Caja Popular se nutría de figuras jóvenes de distintas provincias y bueno, me trajo a mí el Club Caja Popular y yo vine justamente con la intención de seguir una carrera universitaria para recibirme acá. Bueno, a raíz de eso yo soy contador público nacional, me recibí acá en la Universidad Nacional, en la UNT. Bueno, me casé y ya me quedé a vivir acá porque, bueno, me iba abriendo distintos caminos profesionales, incluso políticos. Yo tuve una vida pública acá en Tucumán, ocupé diferentes cargos ejecutivos y también electivos. Yo fui senador provincial por el departamento Cruz Alta, fui intendente de la ciudad de la banda del Río Salí y después terminé mi carrera política como diputado de la nación, siempre representando a Tucumán en el Congreso. A ver, pasemos el limpio. Usted sale campeón en el 69 con el seleccionado santiagueño de básquet. Sí. En esa época no pintaba tantas canas. Pero paralelamente a eso que complementó esta llegada a Tucumán, sus estudios universitarios, pero deportivamente después también jugó aquí para la provincia de Tucumán. Exactamente. Bueno, yo tuve la posibilidad y la oportunidad, cuando vine para acá, Santiago del Estero tenía un equipo de monstruos, figuras como Alfredo Tulli, figuras como el Ben Harsey, Gustavo Chazarreta, el Negro Flores, Chiquito Villalba. Entonces, para una camada de gente joven como la nuestra, nos parecía prácticamente imposible tener la oportunidad de jugar al lado de todos esos montos. Entonces, yo tuve un par de años acá jugando en el Club Caja Popular y en el año 72-73 me convocó Tucumán a participar y así fue que integré el seleccionado tucumano de básquetbol. A posteriori de que se jugó un campeonato argentino en Chaco, Santiago del Estero, bueno, viendo y reconociendo, digamos, la participación que había tenido en el campeonato anterior me invitó y por supuesto volví a jugar del seleccionado santiagueño en otro campeonato argentino más. O sea que tuve la oportunidad y la posibilidad de jugar de los dos seleccionados, tanto de Santiago como de Tucumán. Bien. Vamos ahí cronológicamente, Dadi, así después nos ocupamos de su actualidad o del presente aquí en Tucumán y lo que realiza el centro de los residentes santiagueños aquí en esta provincia. Pero vamos cronológicamente en el tiempo. Sí. ¿Dónde vivía usted en Santiago? En Santiago del Estero yo vivía, vive, es mi casa paterna, digamos, en la calle Plata y Jujuy. Desaparecieron físicamente mis padres, pero da la casualidad que uno de mis hermanos, el menor, es arquitecto, es profesional y él vive, él ocupa hoy con su familia, digamos, esa vivienda, ¿no? En la misma esquina de Plata y Jujuy. ¿Vuelve así nuevamente a Santiago? ¿Por cuestiones, digamos, del centro de residentes? ¿Por cuestiones particulares familiares? Hoy me toca volver por cuestiones, por actividades, digamos, del centro de residentes santiagueños. Voy bastante seguido, así que estoy totalmente actualizado, digamos, de todo lo que ha ido creciendo, de lo que nos enorgullece, a nosotros los santiagueños que estamos lejos de Santiago, ver cómo es una provincia indudablemente que ha cambiado una barbaridad. Así que, bueno, estamos prácticamente al tanto y a la actualidad de todo lo que es Santiago del Estero. Perdido en las arasones, pienso viviría triste y se quede al mar. En algún momento en su juventud, cuando vino por primera vez y ya comenzó su vida aquí, ¿se extrañaba el pago? Sí, sí. Hay un dicho muy cierto que lo vivimos todos. Santiago no tiene riendas, pero sujeta. Y eso lo vivimos a diario con todo lo que tenemos la oportunidad de contratarnos de manera permanente con los santiagueños. Uno extraña siempre el pago, extraña también sus amigos, sus amigos del barrio, sus amigos de Panto. Yo siempre que voy, trato de juntarme con los amigos del barrio, con quienes hemos hecho junto una primaria, tú una secundaria. No, yo en ese aspecto, en ese sentido, yo noto en los demás, indudablemente. Ahora, nosotros tenemos una ventaja, a diferencia de los que viven en otras, de los residentes de Santiago que viven en otras provincias. Nosotros estamos a dos horas de Santiago del Estero. O sea, hay veces que, y me pasó a mí en varias circunstancias, que salí de mi casa a realizar una actividad, una gestión, y extrañando, extrañándome, vi la necesidad de irme a Santiago. Bueno, me vine al centro a tomar un café, me subí al auto y estaba en Santiago del Estero en dos horas. O sea, esto es una cuestión que la gozamos, digamos, los que estamos acá en Tucumán. O sea, estamos muy cerca y tenemos la posibilidad concreta y real de acercarnos. Además, es muy común para muchos de nosotros irnos un fin de semana a las termas. Y bueno, en las termas es otro ambiente, es otro lugar donde convivimos, nos encontramos con muchos amigos y muchos ante ellos. Vamos a apelar a su memoria, Dadi. ¿Nos puede contar algún recuerdo, alguna anécdota de su niñez, de su adolescencia, de su juventud en Santiago? La que se le venga a la cabeza. A ver si hacemos, repasamos un poco. Bueno, a ver, amigos, la verdad que nombrarte uno en especial o en particular es dejar de lado a un montón la gente, los amigos del barrio generalmente. Yo tengo la suerte de que cuando vuelvo a Santiago, en el barrio todavía, en el barrio viven muchos, muchos amigos. Indudablemente, bueno, todo ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Uno ha ido conviviendo tanto acá que la mayoría de los santiueños tenemos hijos tucumanos, tenemos nietos tucumanos. Muchos ya hemos hecho raíces profundas acá en Tucumán. Pero bueno, siempre estamos en lo mismo, ¿no? La nostalgia nos lleva al pago de vuelta. No sabe que nosotros con este programa, porque en el marco de nuestro canal, Canal 7, el canal que tiene historia en la provincia, recorremos los pueblos y ciudades del interior. Y a cada lugar que vamos, nos damos cuenta que el santiño tiene ese profundo sentimiento de estar pegado a su tierra. Y muchos dicen, por cuestiones laborales o de estudio, nos fuimos, pero volvimos a Santiago y no dejamos a Santiago por nada en el mundo. Es el lugar en el mundo que tiene cada santiagueño. En su caso, prácticamente, su lugar en el mundo es el Jardín de la República, ¿no? Pero, ¿le gustaría volver a Santiago, por ejemplo, ya más entrado en años? Pero no tengo dudas. Yo he vuelto a retomar contacto con mis amigos, he vuelto a retomar contacto con muchos familiares que no por una circunstancia de haber venido, por cuestiones de estudio, cuestiones profesionales, había perdido ese contacto y esa habitualidad, digamos, de encontrarnos, de pasar momentos juntos. No, son nostalgias que yo descuento y descarto de que a medida que pasa el tiempo uno ve más y siente más la necesidad de volver a esa fuente, digamos, a esa raíz, a esos orígenes. Me pasa a mí, les reitero, y les pasa a un montón, a muchísimos anteriores que estamos acá. en la soledad y está en la noche norteña luna santiagueña que alumbra y se va. y está en la noche norteña luna santiagueña que alumbra y se va. Vamos al presente, Dadi, usted representa al Centro Residente de Santillanos aquí en Tucumán y cuáles o cuáles son las actividades que realiza el Centro de Residentes. Bueno, nosotros tenemos distintos tipos de actividades, tenemos actividades culturales, por ejemplo, hemos hecho diferentes presentaciones de artistas santiagueños acá en Tucumán, hemos tenido grandes eventos, el año pasado, por ejemplo, hemos tenido la primera noche santiagueña en que trajimos el dúo Coplanaco en el Teatro Mercedes Sosa que es el teatro más importante hoy en Tucumán. Hicimos nuestra presentación en público en el mes de abril del año pasado con un número artístico muy bueno que es Patio Santillanos en el Teatro Virla. Este año hicimos ya, festejamos por primera vez una semana completa de lo que es el aniversario de la provincia de Santiago del Estero, la festejamos acá con distintas presentaciones y distintos eventos y cerramos con algo que fue muy convocante que fue la primera marcha de los bombos que realizamos acá con el lindo Foylan, con Tere Castronovo que nos acompañaron. Bueno, después seguramente alguno de los que están acompañándonos acá te va a contar más en detalle en la parte de cultura de manera muy puntual y después tenemos actividades solidarias. Nosotros colaboramos a todos los santiagueños que por una cuestión sanitaria de salud y sin recursos vienen acá a Tucumán que gracias a Dios hoy son pocos porque hoy Santiago del Estero tiene formas y maneras totalmente de darles respuestas a muchísima gente del interior santiagueño y acá vienen por lo general gente del interior de Santiago que viene del Este de zonas de Quimirí por ejemplo de todas esas partes bueno nosotros colaboramos acá hay un hospedaje que está creado por unas monjas nosotros colaboramos muchísimo con ese hospedaje en todo sentido en todo aspecto para que sea muy bien atendido a pesar de que es un hospedaje que si tenemos la posibilidad después de mostrarlo sería bueno para que otra gente que necesite pueda tener acceso y llegarse después hacemos hemos colaborado en casos muy muy particulares gente por prótesis gente que necesita turnos por ejemplo es habitual que nos llamen para sacar un turno acá en el hospital o en médicos en especialistas como el caso del chiquito este Jeremías Paz que tuvo mucha trascendencia esa criaturita que le picó un escorpión bueno y después tuvimos una presencia solidaria importante en Santiago del Estero cuando fue el tema de las inundaciones en el mes de marzo nosotros hicimos un aporte de 10 mil pañales que lo fuimos a entregar en los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social creo que Santiago del Estero estaba el ministro Nicolai que nos nos recibió personalmente nos agradeció en nombre del gobierno bueno y así vamos permanentemente digamos todo lo que sea ese aspecto solidario para todos nuestros hermanos compromisianos que vienen por una cuestión generalmente de salud los recibimos los acompañamos y le damos lo mejor que se pueda en el sentido de que se sientan contenidos ahora hemos firmado hace poco hemos firmado un convenio con la fundación de Estrella de Vinará justamente el día martes 8 viene una delegación de 40 o 50 estudiantes primarios de la zona de Vinará donde nosotros hemos generado y le propusimos le proponemos un circuito turístico para que recorran visiten la casa histórica visiten la casa de gobierno visitemos el Cadillac si tenemos tiempo en eso estamos tratando de acercar y después tenemos otro tipo de actividades institucionales por ejemplo este año estuvimos en Vinará en el mes de junio cuando se festejaron los 194 años del acuerdo de Vinará el acuerdo de Vinará implica el reconocimiento de Tucumán reconocimiento de la autonomía de Santiago del Estero y bueno nosotros fuimos y inauguramos una placa hermosa ahí en esa plaza histórica y nos dieron la oportunidad de poder expresarnos y el objetivo de nuestra presencia en Vinará fue a dar testimonio justamente de que esa paz se encuentra total y absolutamente vigente y como muestra es la inserción que tenemos los santegueños en esta sociedad de Tucumán donde todos hay cientos y miles de gente que es santegueña que es empresaria de esas actividades sociales culturales deportivas hasta políticas hasta de decisiones políticas dentro de la provincia como el caso no únicamente mío acá tenemos un montón de santegueños que han ocupado otros cargos legislativos concejales comisionados comunales y después justamente ahora estamos embarcados en este mes de septiembre que se viene el día 24 vamos a inaugurar también y habilitar una placa en la plaza Belgrano el 24 de septiembre se conmemora un aniversario más de la batalla de Tucumán una batalla muy importante que fue de mucha trascendencia para la independencia de nuestro país y ahí vamos a hacer un reconocimiento de una placa a contingentes santiagueños que participaron en la histórica batalla del 24 de septiembre hay figuras que hemos recatado de las partes de guerra del mismo Belgrano como es el caso de Ibarra es el caso de Iramay en el caso de Besare y de otros mucho más santiagueños que dirigieron contingentes este santiagueño en esto hemos hecho pretendemos concretar un ciclo digamos de charlas donde queremos justamente reivindicar esa presencia santiagueña en la batalla del 24 de septiembre y hay un grupo de historiadores santiagueños donde está María Teresa santi coordinando justamente ese ciclo que por lo menos vamos a ver si lo concretamos en termas de Riondo que nos pidieron porque entendemos que de ese contingente gran parte digamos fue gente de las termas de Riondo por la proximidad digamos y vamos a ver si hacemos otra charla acá y terminar habilitando nuestra placa el día 24 de septiembre que yo viva su murmurándole al cañarra que yo viva su murmurándole al cañarra de Riondo de Riondo de Riondo de Riondo ¡Gracias!